Hola muy buenas a todos, soy Diego Palomino, estoy encantado de estar aquí con ustedes. Mi viaje en la arquitectura interior de este Toluca Trek ha sido emocionante viaje de autoexploración, donde he tenido la oportunidad de funcionar mis pasiones por el arte y la funcionalidad en cada proyecto. Como diseñador, me defiendo como una persona apasionada, pero de perfil bajo. Mi enfoque minimalista y simétrico refleja mi constante búsqueda de armonía y elegancia en mis creaciones. Sin embargo, mi trabajo va más allá de la neutralidad. Disfruto utilizar colores que transmitan emociones y establezcan una conexión con las personas que interactúan con mis diseños. A lo largo de mi carrera, he desarrollado una metodología de trabajo meticulosa, prestando atención a cada detalle. Sin embargo, confío en mi intuición y en mi capacidad de percibir lo que mejor funcionará en cada proyecto. Esta combinación de racionalidad y sensibilidad me ha permitido obtener resultados exitosos y satisfactorios tanto en mis clientes como para mis proyectos. Hablando de mis proyectos, he explorado diversas formas de expresión a través de mi emprendimiento Moonmaker, donde personalizo figuras y exploro la creatividad más allá del ámbito de arquitectura de interiores. Este enfoque amplio ha permitido que no solo expandir mis habilidades, sino también entender las interacciones entre diferentes formas de arte y diseño. En resumen, como arquitecto de interiores, me comprometo a crear espacios que no solo sean visualmente atractivos, sino también funcionales y significativos para quienes los habitan. Estoy emocionado de seguir explorando nuevas ideas y desafiando los límites del diseño y contribuyendo al mundo del arte y la arquitectura. Agradezco sinceramente su atención y la oportunidad de compartir mi pasión con todos ustedes. Estoy ansioso por las oportunidades que el futuro tiene reservadas y espero contribuir de manera significativa en el campo del diseño de interiores. Gracias. Gracias.